Hola chicas y chicas, estamos en un video, un juego un poco tan extraño Que es un juego de muerte, algo así No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¿Qué hago ahí? Creo que ahí me queda la última Ya tenemos que sobrevivir a las distintas cosas que van poniendo Ya, ya tiene Pues está lo más difícil Lo 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 lo!! Qué es esto? Qué es esto? Que lol No No Si lo vivo F iba bien Bueno es un juego en donde tienes que ir sobreviviendo a cosas que te van poniendo A cosas que te van poniendo Y tú las tienes que esquivar para no morir Ya me entiendo verdad no sé qué es así que este ya lo hice al principio del video esto no entiendo no 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 qué hago qué hago ahí no 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 qué es a nadie le interesa trolling 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 qué trolling no puede sacar eso por favor qué como les decía un juego no 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 no